Hola bandas, soy Jermaxley y pues los invito este 7 de julio a Immortal Fest voy a estar tocando pues un set de tecno como las personas que ya me han escuchado y si no me han escuchado pues deberías vamos a estar todo el crew de Plateau Underground y de la misma forma voy a estar regalando unos boletos pueden buscar mi página que se llama Dark Explosion ahí pueden conocer la dinámica para ganarse dos boletos VIP